Mira, como me alejo Mira, como me dejo llevar Y tú creías que no podría sin ti Y sin embargo hoy, desenredándome al fin Mira, mírame bien a los ojos Que dejo enojos en un cartel tachado De labios rojos me acuerdo poco y no sé llorar De vez en cuando me podés llamar Cada paso que doy estás tocándome Y es tan pálido el amor Y no pisemos los vidrios rotos de la mala ciudad De vez en cuando me podés soñar Mientras tanto vos seguime hablando Y vas a ver que se te cierran los labios Se te acabaron las fuerzas tratando Imposible de tener el llanto Mira, mírame bien a los ojos Mira, mírame bien a los ojos Mira, empieza a mirarme de reojo Mir Marina Mientras enrollment Empezar